Juan, vacílate de esto, ¿me crees si te digo que una persona no tenía absolutamente nada para casarse más que amor y le regalaron la boda del siglo? Ay, ¿esto qué es? Ahora un programa de Discovery Home Head. Píllate esto que pasó en Sudáfrica. Una periodista simpaticona, ella juraba, bien chismosa, tomó una foto y puso esto en su Twitter. El momento en el que un chamo le pedía matrimonio a su novia en un KFC. Que yo te digo una cosa, mal plan no es. La periodista puso de manera despectiva, los hombres acá no tienen clase, ¿cómo le vas a pedir compromiso a tu novia en un KFC? Mira, te digo algo, esa pana para mí está bien equivocada, para mí es un planzazo. Que te pidan matrimonio y después que te petas unos alitas y unos muslitos de KFC, plan. Pero la verdad, les hizo un favor, el tuit se hizo viral y ¿sabes qué hizo KFC? Le pagó la boda completica. De paso un poco de marca se montaron en la ola. Una página de viaje le regalaron la luna de miel, una marca de ropa le regaló la ropa. Y una joyería le regaló los anillos evaluados en 2.500 euros, papá. O sea, que la pegaron del techo. Salió un hashtag y todo que se llama KFC Proposal. Una gaseosa le dio las bebidas, le dieron los alimentos, todo el mundo se pegó a ayudarlo. A nivel de marca, ropa, comida, todas las cosas que necesitaban para esa boda. Ah, ya, pero ¿y dónde está metida esa periodista ahorita? Debe estar explicada en su casa porque no lo dijo con buena intención. No, pero ¿sabes qué? Yo me voy a poner a buscar a esa periodista. A ver si me publica algo y algo me salpica. Así que ya sabe todo el mundo, KFC Proposal para que te paguen la boda.